¿Qué son los pacientes que se someten a una cirugía de maxilares, mandíbula, mentón, para corregir el ronquido, para corregir sus problemas respiratorios? Deben de tener cuidados en su tipo de dieta. Queremos la primera semana dieta líquida, jugos refrescos licuados, nieve, gelatinas, que puedan tener sopas, cremas y después pasar a comidas suaves, carne molida, jamón, pollo, pescado. Les pedimos 10 días o dos semanas de una actividad relativa, que estén tranquilos y después de esas dos semanas pueden incorporarse al trabajo y pueden empezar sus actividades físicas. Deben evitar el ser golpeados, tener algún accidente, deportes de contacto, pero prácticamente esos son los cuidados principales que deben de hacer. Ellos inmediatamente sienten que respiran mejor. Si estos pacientes usan el CPAP, que es la máscara de oxígeno, realmente después de operado, desde el día uno, dejan de usar esa máscara. Igual si usan algún tipo de dispositivo intraoral para mandar la mandíbula adelante, dejan de usarlo. Si usan algún vendaje para ayudar a cerrar la mandíbula, dejan también de usarlo. Es una cirugía realmente muy predecible, muy segura y de un alto, alto grado de éxito.